Bueno, voy a hacer este video porque de esto me han hablado todo el día, en función de un video que subí yo. Luche por un amor. Si hay 1% de posibilidad y usted ama de verdad a una persona, debe luchar por esa persona, debe intentarlo. Pero siempre y cuando se den ciertos requisitos, ¿cuáles son los requisitos? Que la persona todavía tenga sentimiento hacia usted, que tenga conexión, que haya una empatía, un amor, haya un deseo. Tiene que haber algo en la otra persona para que usted diga, bueno, está muy difícil, tengo el 1% de posibilidad y la persona todavía siente algo por mí. Y si siente algo por ti importante, supongamos, ¿por qué solo hay el 1% de posibilidad? Porque quizás los dos se han herido. Porque seguramente cuando dos personas que se aman se separan por un tiempo, entran en crisis, suelen decirse cosas muy feas. Suelen hacer cosas de las cuales después se arrepienten. ¿Con cuántos hombres yo he hablado que me han dicho, fui infiel, le hice esto, le hice lo otro, a mi esposa no me puede perdonar a pesar de que me ama? Bueno, eso es 1% de posibilidad. Es una manera de decir que la cosa es tan jodida. Que la persona te quiere, la persona siente cosas por ti o te ama. Pero se han herido tanto que la posibilidad es baja. Ahora frente a eso, si tú amas a la persona, ¿qué es lo que haces tú si tú amas? Tú dices, bueno, entonces como es difícil, vamos a ponernos más para acá. Si es difícil, ¿qué hago? Entonces bajo los brazos no peleas más porque es difícil. ¿Y dónde está tu amor? Si usted tiene un proyecto para la vida de cualquier tipo, no solo en el amor, en el dinero, en la prosperidad, un proyecto que tiene que ver con su vocación, llegar a realizar ese proyecto va a requerir mucho esfuerzo y usted se va a caer 10 veces por el camino. O ustedes creen que yo llego a hacer este trabajo y todo fue fácil para llegar a hacer este trabajo. Tuve que tropezar 10 veces y caerme 10 veces y pararme 10 veces. Lo mismo se da en el amor, en alguna vocación interior que usted tiene, en algún proyecto o simplemente para atraer la prosperidad. Uno suele caer muchas veces y se para, se posiciona de nuevo en el camino. O sea, si usted ama de verdad a alguien, tiene que luchar aunque haya 1% de posibilidad. Pero no confundamos las cosas. 1% de posibilidad siempre y cuando la otra persona tenga conexión, tenga sentimiento, haya un deseo, haya algo todavía. Si no, no tiene sentido. Vuelvo a decir lo mismo. ¿Por qué si la otra persona siente cosas por mí, si mi ex siente cosas por mí, ¿por qué usted dice que puede haber 1% de posibilidad? Porque las personas suelen hacerse mucho daño a pesar de estar enamoradas. Cuando entran en crisis, cuando pelean, porque están desbalanceadas energéticamente, suelen a veces decirse cosas terribles, se hacen muchísimo daño y las dos personas, cada una por su lado, quedan muy resentidas. A veces el orgullo es tan poderoso que se termina comiendo al amor. A veces el ego es tan fuerte que se come al amor y tú, que amas a una mujer, no reaccionas y no le dices te amo porque tu ego te lo impide. Porque en muchos casos el ex no regresa porque hay ego y orgullo. Y alguno dirá, bueno, pero si hay amor, el amor es más poderoso que el ego y el orgullo. Sí, pero ese amor está muy herido porque se han hecho daño. Entonces, cuando yo digo 1% de posibilidad, me refiero a que haya conexión y que usted tenga un amor real y tenga ganas de luchar y tenga fe y tenga fuerza. ¿Por qué hice este video hoy? Porque yo me encuentro todos los días, hoy también me pasó. Rodrigo, yo amo a una mujer, soy capaz de, no sé, bajar el cielo y las estrellas, hago este sacrificio, este otro sacrificio. Ok, pero es difícil el retorno de pareja con esta mujer. ¿Pero por qué es difícil? Y es difícil porque usted le puso los cuernos, hizo esto, hizo lo otro, es machista, la persona está muy herida. Pero es muy difícil, Rodrigo. Es difícil. Ah, entonces no. No, no, ya me cansé. Mejor la dejo ir, la suelto y veo que otra mujer hay en mi vida. Entonces, personas así no aman. Porque no se puede pasar de decir que uno está dispuesto a cualquier sacrificio a decir, no, 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 si es complicado, entonces no, Rodrigo. No, son dos o tres meses, como me dice usted. Y no hay ninguna garantía. Yo quiero 100% de garantía y no, si no, lo suelto. Y mejor me busco otra mujer. Bueno, lo mejor que le puede pasar a una mujer así es no volver con un hombre así. Porque lo que está claro es que un hombre así no ama. No ama de la manera que tiene que amar. Ama de una manera muy egoísta, muy precaria. Entonces, las personas se llenan la boca diciendo palabras relativas al amor, al sacrificio, y que están dispuestos a todo, a bajar el cielo y las estrechas y ponerlo a los pies de una mujer. Y después, cuando tienen que hacer un pequeño esfuerzo, no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué es el amor para estos hombres? Es esto. Es mucha palabra, mucho ruido y pocas nueces. Mucho ruido, mucho palabrerío y poca acción, poco amor de verdad, poca voluntad, poca paciencia. Y este tipo de personas va a tener toda clase de problemas en todos los niveles de la vida. Porque este problema, si tú no luchas y no persigues, ¿qué te va a pasar con el dinero, con la prosperidad, con tus proyectos personales, en el amor? Porque todo requiere esfuerzo. O alguien ha conseguido algo en esta vida sin esfuerzo. Las cosas, o sea, se requiere que uno insista. Bueno, ahora quería contestar algo sobre este tema que me preguntan. En función del video que subí hoy, si hay 1% de posibilidad de retornar, usted debe luchar si de verdad ama. Mi pareja cambió. Este es uno de los puntos que suele aparecer mucho. O sea, tú tienes 1% de posibilidad, como digo yo, ¿no? O muy poca posibilidad, o está difícil, o tienes 90% de posibilidad de volver. Lo que sea. Pero notas que tu pareja cambió. Y lo primero que tú quieres hacer es hacer que ella o él vuelva a ser el que era antes. Error. Error. Las cosas nunca vuelven al pasado. Las cosas, si hoy están distintas, tienen que seguir evolucionando hasta llegar a un punto de equilibrio. O de mejoría. O de armonía contigo. No pretender que una persona que cambió, dé vuelta para atrás el cambio. Porque nunca resulta. Tú tienes que entender en qué consiste el cambio de la persona. Porque quizá el cambio consiste en, tú ahora me respetas, se terminó tu machismo. Stop. Basta de violencia emocional en la pareja. No estoy dispuesta a esto. Por ejemplo, a veces los hombres dicen, no, se volvió loca. Rodrigo, mire lo que me dice. Discúlpeme, caballero. Pero estamos en el siglo XXI. Usted está tratando a esta mujer como si estaríamos en la Inquisición en el 1400, más o menos. Entonces, a veces el cambio que le vemos a la pareja, lo vemos completamente negativo porque nos sentimos inseguros y con miedo de que nos vaya a dejar. Y si seguimos siendo manejados por ese miedo, nos va a dejar de verdad y nos va a volver nunca más. Hay que intentar entender por qué cambió. ¿Y qué cosa tendrías que cambiar tú? Desde que mi esposo se junta con los amigos, Rodrigo es el peor del mundo. ¿Qué le pasó a tu esposo y al amor entre ustedes para que él empezara a abrirle la puerta de su vida a los amigos y a poner energía ahí y a hacer cosas ahí y ha dejado de poner energía en ti? ¿Dónde está el bloqueo, el estancamiento de la relación? Intentemos entender qué le faltó a la relación para que él, si vuelve en el futuro, no vuelva otra vez a hacer lo mismo y a poner la energía en las salidas con amigos, en hacer cosas de adolescente. Si hace cosas de adolescente con 50 años, ¿qué crisis le está pasando a su marido que usted lo ve cambiado? ¿Cómo se puede ayudar? ¿Cómo entender? Pero si simplemente queremos transformarlo en una marioneta, la persona que amamos y que haga lo que nosotros queremos, el miedo nos va a devorar la cabeza. Así como decimos, nuestro ex no vuelve porque es orgulloso y a ti el miedo te va a devorar la cabeza. Hay que intentar tener bajo control el miedo en un retorno de pareja. Si no, el miedo nos va a entender que todo lo que hace el ex está todo mal, porque es distinto, porque cambió, porque ella no es la misma de antes, porque él no es el mismo de antes. Y hay que entender el cambio, ¿por qué no es la misma de antes? Este cambio en realidad tiene que ver con su autoestima, con su empoderamiento, con que está evolucionando y yo no entiendo la evolución de mi pareja. Y quizás yo estoy pensando las cosas de una manera muy limitada, ya la relación no funciona con ella o con él de esa manera. Y si en vez de querer cambiarla a ella, cambio yo. O sea, digo todas estas cosas para que las personas las piensen. Y no vengan a hablar conmigo con el relato lineal de todos los días. Ella cambió, Rodrigo, cambió para mal. Sale con amigas, no sé. Y todas las cosas prejuiciosas que a veces decimos todos los días porque tenemos miedo. Magia es lo que uno piensa. Uno, perdón, miro para acá porque lo tengo anotado en el papel. Magia es lo que uno piensa también. O sea, como tú piensas, si tú estás comido tu mente, tu energía, por el miedo a perder a tu pareja, eso no te va a dejar actuar. Y eso también es una forma de magia porque desde la mente, con las emociones que se despiertan en ti, tú creas una energía, creas una realidad. Entonces, si usted tiene muy potenciado el miedo por perder a la pareja, pero usted dice, bueno, hay 1% de posibilidad de que vuelva él o ella a mi vida. Voy a luchar, tengo fe, tengo fuerza. Pero el miedo más poderoso que todo, probablemente la realidad que usted cree, está impregnada en la energía del miedo y sea muy poderosa. Entonces, frente al cambio de su pareja, usted en vez de intentar entender el cambio, decir, bueno, ella cambió por esto, por lo otro, en este aspecto le sienta bien el cambio, en este aspecto no le sienta bien. Yo tengo que cambiar porque la relación no puede volver atrás. La relación puede ser distinta, igual de bonita, mucho más profunda quizá. Pero no puede volver atrás y si la relación no puede volver atrás, yo tengo que cambiar. En las relaciones que están 30, 40 años juntos, las personas suelen, le suelen suceder estas crisis y estos cambios. El secreto para seguir juntos es que los dos se van adaptando. El problema es cuando uno de los dos cambia, hace un salto cuántico, evolutivo y el otro no lo entiende y se planta en, yo quiero que ella vuelva a ser la de antes. Entonces, en vez de entender lo positivo de ese cambio y lo negativo y ver cómo uno cambia, para que si se da la oportunidad, el 1% o el 99% de que vuelvan, lo que sea, tú aproveches esa oportunidad. Pero tú tienes que ahí transformarte y cambiar, no querer manejar como una marioneta a la persona. Las personas que están en pareja 30, 40 años han pasado por esta crisis. El secreto es no solo el amor o luchar o tener fe, adaptarse, cambiar, entender, bueno, ella cambió. A ver, ¿en qué puedo cambiar yo también? ¿Para estar mejor? ¿Para vibrar mejor? ¿O solo yo quiero ser la misma persona de siempre y quiero que ella vuelva para atrás? Eso no es evolucionar. Sé que hay un montón de personas que ven mis videos y no lo entienden. No lo entienden. Yo eso me doy cuenta todos los días. Puede ser que yo no lo explique bien o tenga algunas carencias para explicarlo. Puede ser. Es posible. Hay que tener el equilibrio para ver a tu expareja o a tu pareja en crisis o que te pidió un tiempo. Y si tú la ves cambiada, hay que entender que el cambio es mental, emocional, energético, cambió la actitud. Hay que chequear las cosas que le hacen bien a la persona de ese cambio. No solo decir, es todo malo. Si uno puede detectar las cosas que le hacen bien, uno dice, este cambio le hace bien esto. Entonces yo tengo que adaptarme. Yo también tengo que cambiar. Si a ella le hizo bien este nuevo punto de vista, esta nueva energía en su vida, ¿por qué yo no cambiar y abrir la puerta de esas energías o de nuevas amistades o de nuevas actividades en mi vida? Que si a ella le hicieron bien o a él, podría hacerme bien a mí también. Abrir un poco la mente. Ahora, si no cerramos en ella o él tiene que volver a mí. Hacer lo que yo digo, como si fuera un muñeco, eso no es amor. O ese amor está llegando al final. El amor es evolución también. Es evolución. La pareja evoluciona a través de crisis. La pareja no es 30 años, 40, 50, perfecta. No, va atravesando crisis que van fortificando a la pareja. Y la clave para fortificar la relación, porque estas crisis que usted que está del otro lado tiene con su pareja, las tenemos todas, las vamos a tener todas. Todos los que estamos en pareja con hombres, con mujeres, con lo que sea. Con lo que sea que nos guste, eso es un problema de cada uno. Pero frente a eso, hay que evolucionar. Entonces, esa es la clave. Darse cuenta de que uno tiene que cambiar y no seguir aferrado al pasado. Yo quiero que él o ella vuelva a ser el de antes. Y volvemos a la relación de antes, en donde la persona no era feliz y te dejó. Porque en definitiva, esa es la clave que hay que entender. La persona no era feliz y te dejó. Y te dejó porque lo que quizá proponías tú o la relación que le salía a ustedes dos era incompleta para tu pareja. Entonces, tu pareja dijo, se terminó. No soy feliz, perdí la fe, perdí los proyectos. Yo no quiero estar en esta relación. Me atraen otras energías, otros caminos, otras personas. Entonces, la persona empieza a cambiar la energía, empieza a cambiar la actitud, las emociones, la manera de comunicarse. Y todo lo que tú dices te lo rechaza. En vez de seguir insistiendo con lo mismo, quiero que vuelvas, tú me prometiste que me ibas a amar toda la vida, no estás cumpliendo la palabra, reproches y actitudes machistas. Tiene que haber un cambio en uno. Entonces, la relación tiene toda la posibilidad de evolucionar y sanarse. O también puede salir todo mal, porque esa es la verdad también. Porque nadie tiene nada comprado en la vida. Como expliqué hoy, 100.000 personas murieron por el coronavirus hasta ahora, casi 100.000 personas. Esas 100.000 personas creían que no iban a morir, que todo iba a ir muy bien. Algunas se habrán tirado el tarot, otras habrán consultado a un astrólogo, todo salía bien. La cuestión es que esas 100.000 personas no tenían comprado la vida, murieron. Y es así la vida. Entonces, nadie tiene comprada la vida. No hay 100% de seguridad en nada. Yo salgo ahora mismo, cruzo la calle, me piso un carro, me morí, se terminó Don Rodrigo, listo, se terminó. Eso es la vida. No hay garantía de nada. Entonces, mientras tengamos la vida, hay que vivir el tiempo presente e intentar hacer las cosas de la mejor manera posible ahora. No dentro de un año, porque dentro de un año nadie sabe si vamos a vivir 70 años más o 7 minutos más. Si alguien quiere hacer una pregunta, me la puede hacer lo que pido que sea referido al tema. Amplío un poco el tema. Al ego le gusta estar en conflicto. Al ego le gusta alimentarse del conflicto. Y el ego es gran causante de la crisis de pareja. Es así. El ego está programado para funcionar así. Tú tienes que hacer lo que yo digo que tú tienes que hacer. Tú tienes que sentir como a mí me gusta. Y tú tienes que seguirme el juego a mí. Si tú cambias y eres otra mujer, quizás más empoderada, más feliz, entonces no. Entonces algo está mal en ti. Y ahí hay que ir más allá del ego y decir, bueno, algo pasó en la relación que mi mujer o que mi esposo me cortó, se fue, me abandonó, me pidió un tiempo, está en crisis, me rechaza todo lo que yo digo, me rechaza energéticamente, no funciona el sexo. Bueno, a ver cómo lo solucionamos, pero no imponiéndole al otro que haga lo que yo quiero. Por eso, eso es la magia negra. Eso es no evolucionar, eso es quedarse en las energías que vibran bajo. O sea, hay que mirar las cosas de una manera un poquito más evolutiva. Bueno, simplemente era una salida en vivo para explicar esto y bueno, no eran más que eso.